en esta oportunidad iniciamos pintando el fondo un atardecer entonces he utilizado un amarillo un poco de ocre o café claro pero para darle más calidez a ese atardecer estoy utilizando también un poco de naranja el naranja lo que lo hicimos mezclando el rojo con el amarillo la cantidad de amarillo de ser mayor para que el naranja quede un poco más claro en este momento estoy explicando la técnica de cómo se hace con punteo las nubes en este atardecer rojas ojalá sean nubes de diferentes tamaños y no estén muy en fila para que para que sea más creíble digamos así nuestro paisaje aplicando la técnica del punteo para hacer las nubes rojas estamos aplicando esas nubes sobre ese atardecer en este momento pues yo quiero como aclarar un poco el centro entonces he hecho un poquito de blanco para aclarar ese atardecer y empezamos a esbozar o sea hacer un dibujo rápido con azul donde va a ir primero el río y la primera caída de agua un laguito pequeño y luego dos caídas de agua más no entonces lo que entonces ahí es un esbozo rápido el agua la pintura está bastante aguada como para para poder hacer este ejercicio no y una vez esté como ya planteado la forma en las caídas de agua entonces empezamos ya como a allá la pintura empezamos a dar otra capa vamos dándole otras capas de azul ya para para rematar un poquito mejor nuestras nuestras caídas de agua he utilizado el blanco trazo una línea superior ahí donde va a bajar el agua como una pequeña cascada y con el abanico halo de ser blanco que quede rayadito y esa es la forma de cómo hacer una caída de agua y con un pincel volvemos y hacemos como la espuma que crea cada cascada aquí estás lo vemos como lo hacemos y luego hacemos la espuma y luego con el mismo abanico lo volteamos y hacemos una especie como espejismo que hace el agua o el brillo del agua de la cascada se ve reflejada en nuestros lagos ahora empezamos a pintar con un verde creas un verde mezclando azul y amarillo cualquier tipo de verde es preferible que sea un poquito oscuro y empezamos a a cubrir rápidamente el resto de nuestro trabajo eso eso va a ser la parte como de la vegetación pero eso es simplemente como una base como pueden ver ahí el verde que me cambió un poquito porque tiene un poquito más de amarillo pero no importa vamos mezclando y vamos es simplemente como una base para poder empezar y trabajar muy bien nuestro ejercicio vamos cubriendo ya hemos cubierto toda nuestra parte con las verdes de la vegetación y con un abanico y un azul más oscuro empezamos a hacerle unos vistos así utilizando bien el abanico haciendo rayitas suavemente para que no es de más profundidad nuestro lago el agua y mezclando en un pincel de pala blanco con negro de esa manera o sea cogemos el pincel la parte blanca en la mitad superior para que el brillo y la el negro para la parte inferior eso nos da como una una forma digamos de las rocas nos da como esta sensación porque los dos colores a su vez están mezclando y crea unos grises la forma de las rocas puede variar y ojalá la hagan de diferentes tamaños para que sea más creíble una más pequeña una más grande puedes cambiar de pincel si quieres al principio de esto es un poquito confuso pero después vas a ver que con este con un poquito dedicación te van a quedar muy bien ahora ya he creado otros verdes de otros diferentes tonos utilizándole más amarillo o más más azul así crear unos verdes diferentes y empiezo a hacer una cosa que es punteo con el abanico eso lo que hace es simular como una vegetación no vamos cubriendo esa parte inclusive los podemos pasar un poquito al agua para que no sea tan recortada la pintura no en la vegetación aquí empiezo a aplicarle un verde mucho más con más amarillo un verde dice digamos así para crear otras 100 otras otras plantas cada color de verde lo que te hace es pensar en que es una planta diferente y te hace ver que hace ver que el paisaje queda un poquito mejor más agradable más creíble y vamos así no llevamos cubriendo es importante que el punto se vean punticos que se dan puntitos no por eso se llama punteo si apretas mucho el pincel no va a quedar muy bien con una pintura negra y un poquito agua vas a empezar a hacer los árboles pensar en la forma de un árbol no como son los árboles y abajo más oscuro más gruesos perdón más gruesos y arriba se van adelgazando utiliza bien un pincel delineador y para hacer las partes de arriba más más trabajando bien con la punta de ese delineador te va a quedar muy bien aquí dice algunos puedes hacer varios árboles a tu gusto y ahora creando un verde más oscuro y con el abanico y así mismo como punteo para que simule las hojas de un árbol empezamos a hacer esta forma de árboles que nos van quedando así de esta manera ese es como la primer capa ya una capa más oscura un verde oscuro pensando siempre como en la forma de los árboles y ahora hago una capa un poco más clara con un verde más claro para que le dé un volumen a las hojas no algunas les da el sol entonces esas son más claras y las otras oscuras que eran quedan ahí no eso crea una sensación de volumen y para resaltar nuestras rocas cogemos un azul oscurito o sea un azul con un poquito de negro muy poquito y empezamos a hacer estas sombras que van a resaltar nuestras rocas y van a darle la sensación de que están allí sumergidas en él en él en el lago digamos y con un delineador y negro empezamos ya como a delinear algunas rocas a darles más forma no porque ustedes pueden ver están un poco como como borrosas digámoslo así y empezamos ya definir roca por roca puedo hacerlas que queden más más definidas no se van a ver un poquito mejor las rocas y les haces este procedimiento delineado la línea de ojalá no la haga sobre la parte donde está la luz no sino más que todo en la parte de abajo espero que les haya gustado este ejercicio y nos podamos ver en otra oportunidad